Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz miércoles, ya ni sé en qué día estoy, chicos. Ayer pues no les grabé porque nuevamente es lo mismo, es lo que les digo, es como fastidioso mostrarles lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y bueno, ayer Peter trató de limpiar el estudio y quedó limpiecito, ya le tomó foto, video y se puso a hacer eso, pero chicos, no de tanto tallar para quitar la pintura, pues que le dolía la mano. Entonces el día de hoy pidió, bueno ya le llegó ayer, mejor dicho, pidió estas herramientas o este tool, una herramienta que es como una cabecita para su taladro y que se lo pones y tiene como una esponja. Entonces eso lo va a ayudar para que él no tenga que estar talle, 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 talle. Y bueno, eso fue lo que hizo, yo lavé el baño, pues él también me ayudó a lavar el baño, pero en sí, más nada, bueno, puso los tren, puso varias cositas, pero ya. Entonces hoy él va a terminar de limpiar con esa máquina. Lo bueno es que sí, hay pintura, pero no exageradamente. Yo creo que donde hay más, más, más es en el baño, que es donde hay más pintura, pero en los cuartos como tal casi no tiene pintura. Y bueno, en la sala, bueno, en la sala tampoco, honestamente. O sea, muy como, muy poquitico por ahí y son como pintura, bueno, unos son gotas y otros son como gotas y que uno pisó. Eso es lo que él se va a poner a hacer el día de hoy. Estas son las herramientas que estuvo él pidiendo, ¿ves? Para ponerle. Entonces aquí está la cabecita y tú le puedes cambiar los pads. Así que eso fue lo que pidió. Y como les digo, él se va a poner a hacer eso el día de hoy. Y yo, chicos, lo que voy a hacer es que hoy me toca mi cita para las cejas, pero voy a salir temprano, me toca a las dos y media. Pero quiero pararme en el Millenium Mall para poder cambiar mis zapatos o devolverlos, porque creo que no lo tienen en tienda. O voy a ver si tienen en tienda y me hacen el swap up. O si no, les digo que me lo devuelvan y yo lo vuelvo a pedir, pues, en línea y pido la talla, pues, correcta. Ojalá y lo tengan. El día de hoy dice que no, entonces no sé. Pero sí, eso es mi plan del día de hoy. Y nada, pues, aquí... Ah, y ayer, pues, hice cornbread. Oh, my God, estamos obsesionados, chicos. ¿Se acuerdan que les dije que no puedo estar consumiendo tanto azúcar? Yo creo que ya cuando volvamos como a nuestra rutina, de yo poder estar en casa, cocinar mis comidas, cocinar bien y todo eso, voy a hacer desayunos, huevitos, vamos a comérnoslos con cornbread y eso es lo que vamos a desayunar. Así que nada, feliz día, feliz miércoles. Terminamos de desayunar, chicos, y les voy a mostrar el estudio antes de nosotros mudarnos al estudio, porque vamos a mudar las cosas para acá, para que puedan limpiar el máster, porque el máster casi no tiene pintura, baby. Pero deja... Esto está 100% terminado. Sí, miren. Limpiecito, todo chéverísimo. El clóset, baby, pero deja la ventana abierta, porque huele todavía a thinner. Miren, miren aquí, el clóset, miren, ven, aquí está el clóset, así que nos vamos a mudar al estudio. Pero ya limpiaste el ventilador, baby? Sí. Ah, también limpió el ventilador, así que... Y limpio la ventana, así que esto ya está listo. Y vamos a mudar aquí todo. Pero creo que voy a meter a lavar las cobijas. ¿Debo limpiar las cobijas? Es que no sé, porque me parece tonto lavarlo ahorita y después volverlo a lavar antes de irnos. Yo creo que mejor lo lavamos ya antes de irnos, porque estas sábanas yo ya no me las voy a llevar. Así que bueno, déjenme... Vamos a mover nuestro cuarto, vamos a dormir ahora en el estudio. Bueno, ya mudamos aquí todo, chicos. Qué bella habitación. Jamás hemos dormido aquí, ¿verdad, baby? Sí, vamos a ver qué tal. Mi mamá sí, cansada de dormir aquí. Pero sí, vamos a dormir aquí. Estamos trayendo todas las cosas, poniéndolo ahí. Al igual que nuestra ropa limpia y todo eso, la estamos trayendo para acá. Peter ya está aspirando el cuarto, pero les digo, este cuarto casi no tiene. Es más, ahorita le di a... Estos así no se quitan, ¿ves? Entonces él lo va a quitar con la máquina, pero este cuarto casi no tiene porque yo ya le había hecho anteriormente... O sea, le había pasado esto y todo eso antes de nosotros dormir aquí. Pero hay unas que otras cositas que él va a hacer. Entonces va a ser aquí, va a ser el baño. Le vamos a mostrar. Pero sí, tiene que abrir la ventana. Bueno, el clóset, baby, empieza en el clóset, mira. No sé si está más macho ahí. Peter les va a mostrar. ¿Ves el espacio? ¡Boom! ¡Felicido! ¡Wow! Y él el pobrecito dándole y dándole, ¿verdad, baby? ¡Por la mano yo lo estaba haciendo! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Mucho mucho! ¡Me he puesto mucho mucho! ¡Wow! Eso es bien, voy a usar esto y voy a diferentes áreas. Pero sí, está súper cool. No, eso es parte de... ¡Wow! Ya el pobrecito no tiene que sufrir como ayer. ¡Pobrecito! Y lo... ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Y lo fuimos a buscar en todos lados, pero no había. Entonces lo ordenó en Amazon. Ahí, mira, baby. Y ahí fue donde lo tenían y más barato. Así que, bueno, él se va a poner a eso. Yo, pues, me toqué meter a bañar para poder irme en un rato. Nos vamos, chicos. Hacer estas diligencias. Ya saben, me toca hacerme mis cejas, aunque es temprano, son las 12. Pero, como quiero pasar a cambiar mis zapatos y eso, entonces, pues, me quiero ir antes. Y también voy a pasar a echar gasolina ahorita. Porque, pues, no tengo mucho. Así que vamos a eso. Peter, pues, se va a quedar haciendo su trabajo. A lo mejor si yo no estoy en casa, pues, le echa pichón y trabaja y hace más que cuando yo estoy, pues, en la casa. Y, nada. Así que, bueno, vamos a ver qué termina él cuando lleguemos a casa. Pero sí, voy a pasar ahorita a echar gas. Después de echar gas, me voy a parar a comer. Y se me antojo comer fa. No estoy segura si en Claremont. Probablemente en Claremont hay un lugar de fa. Obviamente nunca lo he probado. Tengo que ver cuándo voy a probarlo. Pero, ya ven que, pues, para ir a comerme un fa por allá, pues, tendría que manejar mis 30 y pico de minutos. Entonces, pues, aprovechando que voy por la vía, voy por allá, pues, me voy a comer un rico fa porque llevo demasiado, demasiado tiempo que no lo como. Así que, nada, vamos para allá. Cargo mi conjuntico, chicos. Este que es de Chain. No se lo puedo mostrar porque, obviamente, no tengo espejo. Pero cargo el conjuntico este que viene tres colores. Me encantó. Me encantó demasiado porque, bueno, no estoy segura si era según una pijama o es un set, pero no tiene pinta como tal de pijama para mí. Solo que está bien suave. Entonces, eso es lo que me gusta. Bien suave, cómodo, te viste. Se ve cool. Así que, eso es lo que encargo. Ah, y les quería comentar, chicos, porque me lavé el cabello. Oh, my God, estoy tan, tan contenta. Miren, o sea, miren, me hago así y no se me está cayendo pelo para nada. Déjenme sentarlos ahí porque no se me está cayendo el cabello para nada, chicos. Para nada, así como con el otro medicamento. Lamentablemente, este medicamento no es tan bueno, no es tan recomendado tomarlo de por vida. Eso es lo único malo, pero este medicamento me está ayudando mucho a que el cabello no se me caiga. O sea, el cabello no se me está cayendo como se me estaba cayendo con el otro medicamento que es horrible, horrible. Lo bueno es que me lo estoy tomando por ahora, por unos cuantos meses. Lo malo es que voy a tener que volver ya luego a mi medicamento regular, que le digo que ese es el que me estaba haciendo que el cabello se me cayera horrible porque obviamente es cambios hormonales, son hormonas, son, bueno, ese tipo de cosas. Y este medicamento como no es tan fuerte, tan agresivo, entonces obviamente el cabello se me cae menos. Es más, casi ni siquiera se me está cayendo el cabello. Se me cae lo normal, que es lo normal que a una mujer se le cae tres o cuatro pelitos por ahí y ya. Pero el otro era de que así, o sea, horrible, horrible, horrible. Pero bueno, les quería comentar eso. A mí me gustaría poder dejar de tomar la medicina un tiempo porque con el tipo que yo tengo, el tipo de tiroides que yo tengo, que es hipertiroidismo, tú puedes tomar medicina, suponte por dos años, que es lo que ellos te dicen. Dos años y luego dejarlo a ver cómo funcionas tú sin medicamento. Me gustaría hacer eso y es por eso que esta doctora se la pasa diciéndome que es porque no me hago la radiación esa y me convierto en hipotiroidismo, no lo quiero hacer porque quiero esperarme a ver si mi cuerpo de repente, quién sabe, o sea, se mejoró, no lo necesito, no necesito tomar más medicamentos. En cambio, tener hipotiroidismo es literalmente tomar medicina de por vida, de por vida, de por vida, o sea, no sé, no he escuchado casos de personas que sufren de eso que puedan dejar la medicina, no lo he escuchado en hipotiroidismo, pero sé que para el tipo que yo tengo, sí lo, o sea, sí se puede, pero vamos a ver qué pasa. Pero nada, déjenme echar gasolina, quería contarles lo bueno que me estaba pasando con mi cabello porque obviamente yo sabía que eso no era normal mi caída de cabello, o sea, era una cosa loca, 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 lo que se me estaba caiendo. Llegué acá, chicos, a comer pho, y justamente está al lado del moguete. No sé si me vaya a tomar un moguete después, pero lo que sí es que me voy a comer mi pho. Probablemente sí me tome el moguete, porque ya cuando nos vayamos de aquí, chicos, ya no voy a tener uno cerca y nunca vengo como tal para esta zona como tal si es que llegamos a venir a Orlando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero aquí está el moguete. Y por acá está el pho. Este me gusta bastante. Este es mi favorito, el nivel de mi mamá, pero no lo voy a pedir porque es mucha comida. Voy a pedir un pho nada más, chicos, y eso es todo lo que voy a comer. No me acuerdo si yo pido este o pido este. Tengo que preguntarles que llevo tanto tiempo sin venir que no me acuerdo. Miren qué delicia, chicos. Si están comiendo, buen provecho. Wow. Estoy aquí ya en Moguete, chicos. Y obviamente tengo que pedir mi mango comendo. Listo, chicos. Me ordené. Bueno, aquí a disfrutarme mi mango. Demasiado delicioso. Es más, déjenme mandarle una foto a mi papá y a mi mamá porque a ellos les encanta. Pero miren, estoy pensando, ¿saben qué? Yo pensé que Finish Line, bueno, hay uno en el Millennium Mall, pero hay uno aquí al frente. Pero yo estaba confundida. Yo pensé que el de aquí al frente estaba dentro de Macy's y ellos dicen que no puedes ir a cambiarlo en uno adentro de Macy's sino en uno que sea Finish Line, Finish Line. Entonces, el que está en el Millennium Mall es adentro de Macy's. Entonces, no puedo ir a ese. Voy a ir a este que está aquí al frente. Me da tiempo porque son la 1 y 34 y dice que estaba aquí a 9 minutos nada más. Que está en ese centro comercial. Creo que fui una vez con ustedes a Macy's a cambiarlo del rubor que le había comprado a mi mamá de Dior y ellos no tenían ahí. A ese centro comercial es que tengo que ir que ahí no hay nada. Dice que está un Finish Line ahí. Entonces, bueno, voy para allá y de ahí me voy a donde pago la porque estaría ya a 20 y algo de minutos y pues, está bien. Dealers ahí también pero no sé si está activo. O sea, abierto pues, no activo. Pero, según, hay uno ahí también. Pero, nosotros vamos... Oh, y estos apartamentos están bellos. Hay nuevecitos. Vamos a ver dónde me manda el GPS porque yo no tengo ni idea. Yo en mi vida... Bueno, creo que he venido una sola baja de este centro comercial y cuando vine no había nada tampoco. O sea, este centro comercial como tal no funciona. Solamente creo que vive de Dealers, creo que sí está abierto Dealers y de Macy's. Wow. O sea, esto está abierto pero no hay tiendas. Unas que otras tienditas por aquí, chicos. Ah, no, miren, el Dealers está cerrado. Y no hay ni un alma. Oh my God, déjenme ver dónde está este finish line para ir a hacer esta devolución. Me da tanto miedo. Me daba miedo venir a este mall, chicos, porque yo sabía que aquí no había nada, pues. Entonces, imagínense que no hay ni un alma aquí y uno solito por acá. Da miedo. Pero bueno, déjenme ver. Hay unas que otras cosas ahí. Tienditas ahí abiertas. Ah, miren, si hay alguien ahí, por lo menos. Pero bueno, déjenme ver dónde está este finish line. Ah, miren, esta tienda también está aquí. Pero de resto, todo, todo, todo está vacío. Wow, chicos, este era el finish line y qué horror. Pero aquí dice que está abierto. O sea, traté de llamar pero no cae. Así que yo creo que me va a tocar devolverlo en línea, o sea, mandarlo por UPS y ya, porque no me voy para el aule ni nada de eso para caminar. Así que no, lo voy a devolver online. Llegamos aquí con Paula justo a tiempo, chicos. Vamos a hacer esto porque ya quería hacerme el retouch. Ya les voy a mostrar cómo me queda. Bueno, ya estamos esperando, chicos, ya tengo la cremita acá. Ahora a esperar un rato y bueno, ya quiero ver mi resultado porque estaba esperando para hacerme el retouch. Salimos de acá, mis chicos y oh my god, amé. Amé, amé, amé cómo me quedaron las cejas. Esto era lo que yo quería, esto era lo que yo buscaba. Incluso Paula me dijo, creo que de todas las cejas que te he hecho, esta también es la que más me ha gustado. Bueno, al principio yo también me las hacía un poquito más gruesas, o sea, yo creo que yo al principio me las hacía gruesas y luego empecé a hacérmelas un tilín más finito y ahorita quiero nuevamente hacerme las gruesas. Mis cejas en sí son gruesas porque a mí me sale mucho pelito, entonces yo me las dejé crecer y bueno, ustedes saben, siempre me las dejo crecer. Es más, a mí me las sacan y yo no voy y me las saco más nunca y me las dejo crecer y como yo me las paro así, no, como que no busco en sacármelas porque cuando yo me las paro así es como que no importa si me las saco o no me las saco, pero me encantó, chicos. No sé que tanto me puedan ver, es que como estamos en el sol, como el sol directo, pero está divino, divino, divino. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una orden ahorita en Target porque a lo mejor de aquí a que llegue por allá para la casa puedo buscar la cremita porque no me traje yo de inteligente sabiendo que tenía mi cita, no me traje para echarme mi cremita. Voy a pedirlo y voy a pedirle comida a mi pequeño ocho porque definitivamente mi pequeño ocho no puede comer carne y quiero pues darle ese a Corita y que 8 coma así que bueno eso es lo que voy a hacer ahorita pero sí chicos amé, me encantó. Ella me dijo que sí sintió también que no me duró tanto porque ya se me estaban poniendo muy rojas pero también yo creo que era porque yo traté de hacérmelas muy claritas ¿me entienden? Entonces ahorita me hice como color regular así que estoy in love love it, love it, love it me encantó muchísimo. Ustedes saben que siempre pues vengo para acá donde Paula y algo que me gusta de ella es que sus precios son súper accesibles y otra cosa que le pregunté porque a mí siempre se me ponen las cejas rojas ya con el tiempo cuando se me va cayendo siempre se me ponen rojas y entonces ella me dice que yo pensé que eso era depende de la piel pero ella me dice que no, eso no es que sea depende de la piel sino depende de la tinta que utilice cada persona ella dice que a ella le gusta más que se vean rojas con el tiempo o sea que cuando se te vaya cayendo se te vea como rojitas a que se te vea gris o verde que es como cuando uno se hace un tatuaje entonces ella dice que porque se ve como más natural si lo tienes un poquito rojito como es que es más natural que cuando se te ponen verdes o cuando se te ponen grises entonces por eso es que siempre al final terminan como que poniéndose me rojiza y así pero bueno déjenme hago la orden chicos y me voy porque el esposo mío no para de llamarme chicos no hice la orden en Target voy a ir a Publix y voy a pasar bueno hubiese ido a Publix primero porque de pasada está Walgreens pero voy a pasar aquí a Walgreens a comprar el Ointment aunque en Pole lo venden pero quiero comprar el de la marca de Walgreens porque pues es mucho más económico porque en la casa tengo como dos de esos y no quiero comprar otro de Aquaphor entonces lo voy a comprar aquí y después voy a ir al frente a comprar la comida a mi BB8 no sé dónde esté eso yo creo que en esta aquí ah sí miren aquí está miren voy a llevarme este de ellos este antes era diferente el color antes era como así el color que ellos tenían pero si me voy a llevar este y ya oh dejen ver quiero ver en sus travel size porque ya no tengo hidratante para el rostro necesito hidratante aunque hoy es que miércoles ya casi nos vamos ya ven que siempre nos vamos el fin de semana wow chicos miren qué locura el precio por eso me llevo uno grande demasiado caro todas las cositas travel size bueno es que Walgreens normalmente es caro al menos que tengan cosas en promoción veamos a ver qué ha hecho mi esposito no pero vamos a ver qué hiciste adentro baby oh déjame mostrarle vamos a ver ok vamos a ver qué hice aquí el baño el baño limpiecito el baño el piso ayer limpiamos el baño también lo que pasa es que estas cosas están aquí lo tenemos que mover porque tiene que arreglar algo allí abajo a ver wow esto hay que pintarlo miren porque lo puso ayer wow nuevo y luego aquí wow yo creo que tú deberías dedicarte a limpiar casas baby wow wow el cuarto del estudio ya lo vieron oh my god y tomaste foto baby de la otra sí wow yo creo que Peter debería dedicarse a esto a limpiar casas wow lo hace bastante bastante bien ya mañana se va a enfocar aquí en la cocina y ya pues casi terminado y bueno falta el garaje que se supone que esta iba a ser la última semana que nosotros íbamos a estar aquí pero evidentemente no va a ser así no sé si yo vaya a venir con él la verdad no lo sé porque obviamente he retrasado como las cosas que yo quiero hacer porque nos venimos para acá entonces no he terminado mi estudio y así pero bueno vamos a ver qué pasa y esto chicos ya lo tengo que lavar porque miren se me llena de no es de maquillaje es de mi protector solar que yo utilizo el protector solar este que tiene color entonces ya me toca lavar esto pero no sé probablemente como a mano pero sí ah miren la puerta esta ya está pintada falta unas que otras cositas que él también lo va a retocar y falta la puerta esta que está acá y honestamente no se ve tan mal chicos al principio yo estaba como que oh my god ese color morado tan fiero pero no no se ve nada 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 mal a la mamá linda hola mamá linda miren que ahora no tiene alergia oye mi mamá linda jejeje loco jejeje vamos de salida chicos vamos a ir a comprar no mentira no a comprar a buscar la pizza porque eso que vamos a comer ya que pues obviamente no estuve todo el día en casa y ya es tarde entonces nada vamos a comer pizza se ha dicho señores y llevamos mucho tiempo sin comer pizza y bueno allá en la finca hay uno cerca lo más cerca son como 16 minutos pero o sea pizza de dominos creo que hay otro que fuimos con Yami una vez y estaba bien bueno también y ese creo que queda como a 20 minutos algo así y aquí nos queda a 5 minutos se imaginarán ustedes que diferencia ¿verdad? pero yo no me quejo de verdad o sea yo no me quejo de vivir en la finca para nada me quejo de vivir en la finca amo o sea me encanta me encanta vivir allá honestamente como ustedes pueden ver yo soy bien como casera me gusta estar en casa así que no me molesta y a Peter mi esposito que por cierto le da risa porque alguien me dice me da mucha risa cada vez que le dices mi esposito pero es mi esposito ¿no? es mi esposa pero hasta él también dice que llevamos mucho tiempo sin comer pizza así que hoy nos lo vamos a disfrutar de vez en cuando me provoca comer pizza y el que me gusta a mí que es el súper 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 finito ese es el que me encanta listas ya las pizzas aquí se me hace agua a la boca a ti baby miren chicos son las 6 y 7 y todavía está claro este es el horario que nos gusta ¿verdad baby? ok chicos opción número 1 ¿cómo baby? opción opción número 1 ok opción número 2 opción 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 así que se está comiendo buen provecho y ya en nuestro cuarto por la semana de hoy yo creo o bueno después nos podemos ir otra vez para el otro cuarto lo único que no me gusta aquí es que este no tiene baño baby es dos pasos sueño bueno pero el otro abres así y ya y nada ya me lavé este rostro paula me dijo que me podía lavar el rostro y quitar la cremita que ella me puso y ya después que no me lo esté mojando eso fue lo que ella me dijo pero nada chicos ya pues voy a pasar a despedirme de ustedes gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por acompañarnos como siempre no se vayan sin comentar aquí abajito denme like compartir el video porque saben que eso me ayuda muchísimo y dejar cualquier comentario saludado mandando un emoji ya saben que eso también me ayuda muchísimo les mando un beso y andando y nos vemos en el vlog de mañana bye 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 bye